hola a todos bienvenidos a este vídeo hoy vamos a hacer algo muy especial como saben la pandemia cambió la vida de todos y cada uno de nosotros no sólo en nuestros países sino en todo el mundo gracias a los avances de la ciencia y gracias a dios se ha logrado tener una vacuna en un muy corto tiempo y eso es lo que precisamente les quiero enseñar hoy muchos están viajando hoy en día a eeuu con tal de buscar vacunarse en este país y aquí en nueva york les puedo decir que es posible he investigado he leído he preguntado aquí en la ciudad y hay formas y lugares en los que uno como turista puede vacunarse estamos a bordo del ferry state island porque nos dirigimos a la estación que se encuentra en la isla porque ahí hay un centro de vacunación estatal donde únicamente le piden el pasaporte para poder vacunarse hay diferentes puestos de vacunación a lo largo de la ciudad más que todo los estatales son aquellos que permiten a los turistas vacunarse como saben hay diferentes vacunas aprobadas en este país están las de dos dosis como esta de países y la de moderna y están las de una dosis que son las de johnson y johnson y jansen les dejo aquí los diferentes centros de vacunación en la ciudad y cuáles son las vacunas que ofrecen en cada lugar también las estaciones del metro son centros de vacunación de aquí cuáles son las estaciones que tienen estos centros y ellos tienen la de johnson y johnson sólo una dosis y terminan con las vacunaciones y también les regalan una tarjeta del metro con siete días gratis de viajes lo más importante de todo es que las vacunas son seguras y que son gratis así que no tienen que pagar ningún costo adicional para poder vacunarse en eeuu toda la información que les estoy dando es hasta el día de hoy que me vacuno 22 de mayo del 2021 todo puede ir cambiando con el transcurso de los días así que también les dejo el link del gobierno de la ciudad de nueva york donde van agregando y haciendo updates de los centros de vacunación y de las vacunas que tienen disponibles no necesitan ningún tipo de cita solo llegan dan sus datos y su identificación y cómo se los vacunan así que les voy a mostrar el proceso de cómo me voy a vacunar aquí en eeuu también es importante mencionar que nueva york ofrece pruebas de convict gratis en diferentes lugares yo me la hice aquí en la salida del ferry state island ya que es necesaria para ingresar a guatemala como viajero uno se realiza la prueba gratis y de ahí se la envían por una app que hay que descargar a la hora y ya la puede demostrar en el aeropuerto fácilmente y sin pagar ni un centavo no Gracias por ver el video. 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 y contestan todo aunque no y listo, les colocan su primera dosis y ya después les colocan la fecha para la segunda dosis algo muy importante, este video es solo para Nueva York si ustedes quieren vacunarse en otro estado, en eso no los puede ayudar para eso investiguen como funcionan las vacunas en otros estados, por mi parte les voy a dejar toda la información de como se vacunan en Nueva York igual que todas las páginas donde pueden encontrar las que son de una dosis y las que son de dos dosis, yo les recomiendo vacunarse, si pueden hacerlo, vacunarse sé que en nuestros países latinoamericanos el ritmo de vacunación va demasiado lento, pero si tienen la oportunidad de venir, háganlo porque cada vacuna hace que la pandemia termine más rápido si tienen cualquier duda o comentario, por favor, déjenlo aquí y con gusto yo les voy a contestar todas las dudas que tengan sobre como vacunarse aquí en Nueva York les agradezco por ver este video y nos vemos pronto en un nuevo video